En categoría Damas, primer lugar Belén Batalla, segunda Erika Pintos, tercer lugar para Karina Medina, cuarto Erika Rodríguez, en quinto lugar Leandra Sobrero, sexta Yaron López y séptimo lugar para Pamela Victoria. En la categoría General, primer lugar Matías Ibáñez, del Club Ciclista Cerro Largo, segundo Camilo Pimentel, también del Club Ciclista Cerro Largo, tercer lugar para Juan Santana de Policial, cuarto Fernando Cardoso de 33, quinto Eduardo Hernández, Corredor Libre. En la categoría Máster fue primero Fernando Cardoso de 33, el premio de Sprinter, lo ganó Matías Ibáñez, segundo Camilo Pimentel y tercero Juan Santana. ¡Suscríbete al canal!